Miguel Cani Dirigente de los hoteleros en Zelaya Bueno, definitivamente he tomado varias banderas en estos últimos años Como lo mencionaba en días anteriores, tenemos 5 años trabajando en Zelaya Como bien mencionamos, soy presidente de la Ciudad de Zelaya en este momento Secretario de la Feria, Consejero dentro del Consejo General Empresarial, COCOSI, también estamos inmersos Algunos otros consejos como COPLADEM, hemos trabajado en el Congreso del Estado Por algunas iniciativas que se tienen que meter, sobre todo en desarrollo económico, de desarrollo social Y salud y educación, empezaremos también a trabajar en próximas fechas Sabemos que próximamente hay un registro, señor Sí, hace algunos años empecé precisamente a trabajar, como te lo comentaba, en este apoyo a Zelaya En este servicio público, definitivamente no, sin estar adentro del sistema Y también me preguntaba, antes de que todos me preguntaran a mí, qué tenía que hacer Seguir caminando por esta senda o definitivamente seguir, yo por un negocio aparte O tratar de dedicarme a la iniciativa privada Decidí que lo que quería hacer era precisamente ayudar a Zelaya Como tenemos que hacer todos los ciudadanos Creo que es mi obligación estar y abonar a lo que todo el mundo queremos en Zelaya Ayudar a mi grupo, a mi comunidad, a mis ciudadanos Y es ahora lo que voy a hacer, me voy a registrar en próximos días como diputado local por el Distrito 15 Con cabecera aquí en Zelaya, igualmente en Tarimoro Y esperar lo mejor, definitivamente ahorita ya no está en mis manos Está dentro del partido Decidí sumarme al partido nacional, debido a que sé lo que tienen en estas próximas elecciones Sé que tienen un gran proyecto Sé que Guanajuato ha venido creciendo Sé que Zelaya ha tenido, aunque todos conocemos sus defectos, seguramente también virtudes Y quiero abonar a este proyecto Donde no entro como un político, sino entro como un ciudadano Un empresario bucelayense que quiere participar en el bienestar de Zelaya ¿Se puede decir que esta posición es del Consejo Coordinador Empresarial? En realidad yo creo que es de todo el empresario de Zelaya De toda la ciudadanía de Zelaya Es algo que pretendemos sumar los ciudadanos hacia los partidos políticos Y sobre todo trabajar nuevamente por esa elección